Durante este vídeo, veremos algunos alimentos que ayudan a evitar y prevenir las caries. Evidentemente, uno de los alimentos prohibidos o que debes evitar siempre que puedas es el azúcar, que se puede decir que es el verdadero responsable de la aparición de la caries, es fundamental no terminar las comidas con algo dulce. En el desayuno debes evitar tomar cereales refinados que pueden ser causa de caries, a cambio, puedes sustituirlos por cereales no refinados, pero que no estén muy cocidos. Por tanto, los refrescos azucarados o las bebidas carbonatadas también debes evitarlas, ya que suelen tener altos contenidos en azúcares. Una de las primeras causas que favorecen la aparición de caries es la falta de vitaminas A, C y D, así como de proteínas, calorías, fósforo o calcio, es decir, procura llevar una alimentación equilibrada. 1. Yogures y lácteos, el calcio, presente en alimentos como los lácteos, es un componente esencial para evitar la aparición de caries. 2. Zanahorias, consumir zanahorias crudas ayuda a fortalecer los dientes y las encías, ya que, al masticarlas, evitamos que las bacterias se adhieran a los dientes, además de mejorar el riego sanguíneo. 3. Apio, también favorece la producción de saliva gracias al ácido málico, que ayuda a limpiar la dentadura e impide la aparición de manchas en los dientes. 4. Manzana, morder una manzana, fruta rica en fibra, contribuye a la limpieza bucal eliminando bacterias que favorecen el desarrollo de caries y gingivitis, ya que, al masticarla, se produce en la dentadura un efecto que puede asemejarse al del cepillado y se favorece la eliminación de la placa. 6. Kiwi, otras frutas, especialmente las que contienen vitaminas C como el kiwi, pueden ayudar a la producción de colágeno, principal componente de las encías y fundamental para mantener una buena salud bucodental. Seguiendorition, 3. Para elокой amor... Seguiendo Cisco, en los demás... Seguiendoleye dinero... Siählo de agua... Gracias.